Me dedico al canto y me dedico al hogar, también soy muy feliz en ese aspecto. Pero hay días que, pues sí, me invade la tristeza, me invade la nostalgia, cuando tengo que recordar que todavía me pegan en la herida. Se van a matar, te voy a buscar por debajo de las piedras. ¿Qué es la vida de la escuelta? Y el tío resultó ser Jansu Karkuri. A partir de ese momento fue cuando mi vida empezó a cambiar de manera abrupta. Empecé a mentir en mi casa, empecé a irme de pinta de la escuela. Y después ya empecé yo a encariñarme con él, porque era como un papá para mí. Me decían cosas bonitas, como que era su hija, que era la hija que él y su esposa nunca habían podido tener, que me iban a adoptar, que me iban a llevar a Los Ángeles. Y fui cayendo, fui cayendo tristemente en la desgracia. Con el tiempo, con el abuso de confianza de él, con creer que así era el mundo, que así eran todos los papás, que así eran las familias, que era normal. ¿En tu casa era una familia fracturada? Sí. Sí, allí inician los actos indebidos que cometió. Mi mundo era todo entre color de rosa y sí, muy violentado, porque indudablemente mi despertar sexual fue muy abrupto. Pero yo creía que estaba bien, que era normal. Yo pensaba que todo lo que él me decía era lo correcto. Él me estaba educando, él me estaba, no, o sea, yo usaba para obedecerlo. Era un papá, no, no, o sea, no existía ninguna figura más allá de eso. ¿Tú sí llevaste tanto con él? No. Yo, por ejemplo, algún fin de semana que no quería estar sola, fue conmigo mi hermanita para jugar como lo hacíamos en mi casa. Que él abusó de esa situación sin darme yo cuenta, eso es muy diferente. ¿En qué momento decides y te das cuenta que es necesario poner una denuncia? Llegué a la iglesia un día y me encontré con alguien que había sido mi maestra y me dijo que tenía que denunciar porque ya no era solo yo, sino que en los dos años que yo no había tenido comunicación con él, había violentado a otras niñas. Entonces me llegó a conocer a una señora que se llamaba Lady Campos Vera, que tenía la casa hogar La Casita, que ahí también había niñas que habían sido violentadas por ese sujeto. Y yo pues le narré toda mi historia a ella y cuando terminé de narrarle lo que yo había vivido en esos años, me dijo que tenía que denunciar, no solo para mí, sino también para las otras personas que lo sufrieron. Y que no solo era directora de la casa hogar, sino también era directora de averiguaciones previas. ¿Y ahí empieza, ahí se desata el infierno? No, el infierno lo desató Lidia Cacho. Después de que interpulsa las denuncias penales contra Jan Sukar Kuri, empecé a recibir amenazas vía telefónica y una amiga me dice que tenía, que su mamá tenía una amiga, que era una activista, y que tenía una casa donde no me podían hacer nada, o sea, donde me podían resguardar. Y entonces llamaron a Lidia Cacho y Lidia Cacho llegó en octubre del 2013. Uno de los peores días de mi vida. Siempre me prometió que todo se mantendría en secreto. Cuando me fui de ahí me dijo que todo iba a estar en los archivos del SIAM y pues fue una vil mentira. Todo lo ha publicado, todo lo ha divulgado en los medios de comunicación. Un día la descubrí a ella que se volvió reportera de mi penosa situación. Supuestamente ella me iba a resguardar, que toda mi información iba a estar confidencial en el SIAM. Y entonces es cuando empezamos a tener ciertas discusiones porque le dije, ¿por qué estás reportando? Y decía, mi niña es para protegerte, pero ¿cómo me estás protegiendo si me estás exponiendo? No solo a mí, a mis familiares también y no queremos que gente que ni siquiera conocemos sepa de este caso. Quería mandarme a Dallas, Texas, a otro refugio donde estaría también tres meses encerrada. Fue cuando le dije que no, ya no podía más. Y ya había visto yo cuando regresé aquí a Cancún, cuando me mandé a traer de la ciudad de México, aquí a Cancún, vi muchos de los periódicos en donde ella había informado a la prensa cosas que no debía de informar porque nunca fue parte del proceso en el SIAM. Se suponía que en el SIAM nos iban a cuidar, no nos iban a exponer. ¿Tú consideras, Edith, que Lidia le debe a tu caso el nombre, la fama y el dinero que tiene hoy? Sí. ¿Completamente? Sí. A mí y a las otras víctimas, desgraciadamente. Desgraciadamente pisoteó el dolor de cada una de nosotras. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se me violente de esa manera, ni a mí ni a las otras afectadas. Ya es un abuso desmedido. O sea, siempre tiene 14 años abusando de nosotras como para que continúe. Yo no quiero que hagan una película, no con la versión de Lidia, porque Lidia le miente mucho a la gente y a la prensa. Tiene años sin estar en contacto con las víctimas, sin ayudarlas, mejor que de mí o de mis familiares. Hay otras afectadas, a quienes dicen que estaba ayudando, y no es cierto. Entonces, ¿qué hizo Lidia Cacho con todos los donativos que pedía para las víctimas del caso Zúcar? Enriquecerse. Entonces, cuando tú quieres ayudar, ayudas de corazón. Un fin altruista siempre es bendecido, pero lo que ella ha hecho es maldad. Al final de cuentas, ¿tú estarías de acuerdo con sacar esta información en el cine o no? No lo sé. Yo sí podría hablar con los cineastas, porque los admiro a Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Y a lo mejor conocer cuál es su idea, su postura, qué quieren hacer de un caso penal que corresponde a nosotras. No lo descarto, no lo descarto. No es como un sueño. Para mí eso no lo es, porque me toca figuras muy insensibles. Y yo siempre quise cerrar ese capítulo.